Te paré acá porque todos los invitados los hago mirar a Diego, el más grande para nosotros, con Messi, por supuesto. ¿Tenés alguna anécdota, alguna situación que hayas vivido con él? Maradona en Nigeria es un ídolo. Mi mamá es fanática de Maradona. Siempre me cuenta toda la historia de Maradona y cuando me ofrecí para venir acá, la gente me dice, bueno, ¿querés conocer Maradona? Yo dije que sí. Dice que andate porque Maradona es un ídolo en Nigeria. ¿Y lo pudiste conocer? No, la verdad que no. Y siempre Nigeria y Argentina era como un duelo. ¿Qué pasa ahora que en Nigeria no clasificó? Y ahora no sabe, no sabe ahora. Este es un mundial que no clasificamos, no sabe el problema que arma en Nigeria. Bueno, vamos a hablar de esto un poco. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ya, que bien, 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 bien. Aparte estás jugando. Sí. ¿Tu pasión siempre fue tu pasión? Exacto. Me gusta tanto la gancha y feliz disfrutar del entrenamiento con mis compañeros. Y bueno, fin de semana también para mostrar la cosa que yo estuve aprendiendo de lunes a viernes. Estoy súper feliz. Y algo que nos une con África, Sudamérica, es que muchos jugadores se van a buscar su sueño, que es el fútbol o la idea de jugar fuera de tu país. Porque quizá hay algunos argentinos que pueden jugar acá, pero la idea de jugar afuera siempre es una posibilidad. ¿Les pasa eso a ustedes cuando son chicos, decir, bueno, la posibilidad de crecer es jugar en el exterior? Sí, 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 sí. Es medio complicado. Porque en el caso mío, yo de chiquito, yo dije a mi mamá que tengo muchas ganas de jugar afuera. En principio no es fácil porque viajé de chiquito, no conocí a nadie, a nadie. Y bueno, mi mamá no puede acompañarme, es justo la autorización a mi representante. En ese momento yo bajé con él. La verdad, es muy complicado porque está adentro ahí con los chicos que no hablan inglés. Vos me decías, ¿Nigeria la mayoría habla inglés? ¿El dialecto de ahí, de tu pueblo? Hay muchos dialectos, muchísimos dialectos diferentes. Pero vamos por partes. ¿Dónde naciste? ¿En qué ciudad? ¿Y cuántos habitantes tienes? ¿Y un poquito cómo era tu vida ahí en Nigeria? Mira, yo nací en Lagos. Lagos es como la capital. Es muy grande Lagos. Mucho, mucha gente. Y la vida de Lagos no es fácil. Poco trabajo y toda gente quiere jugar fútbol. Y es un poco, entre ustedes, la posibilidad de decir, bueno, el que puede jugar bien al fútbol puede tener una salida económica o una mejor vida. Exacto, exacto. Y también no es fácil también porque los chicos que juegan, juegan muy bien fútbol. Claro, todos están bien físicamente. Bien físicamente y no tenemos cancha a cancha como... En buen estado. En buen estado. Son canchas de arriba. Y yo te voy a preguntar, ¿la liga ahí es muy difícil destacarse o jugar ahí o vivir bien jugando al fútbol dentro de Nigeria? No, no. La liga es muy... En su momento no tan bien. En su momento no tan bien porque no paga nada. Claro. La liga profesional no paga nada porque en Nigeria tenemos solo primero y segundo. No tenemos como acá, B metro, la C, la D. O sea que tampoco un jugador de primera de Nigeria puede vivir bien y cómodo. No, 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 no. Los buenos se van. Los buenos se van. Por eso es que le toca jugar a la selección. Aprovecha en su momento que juega ahí y ahí puede salir afuera. Ahí sí gana más plata para apoyar a la familia. Estabas en Nigeria. ¿En qué edad dijiste, bueno, me quiero ir? ¿Tu pasión era irte? ¿No te importaba dejar tu vida ahí? Mira, cuando yo pensé en jugar a fútbol a los 14 años y cuando conocí a Marcelo Haussmann en su momento, ¿no? Esta es mi representante. Y Haussmann me dijo, bueno, yo te voy a llevar afuera a Brasil y yo decía que no, mi sueño para jugar... Argentina. No, España primero. Ah, primero España, porque claro, muchos nigerianos primero prueban en Europa. Porque ahí España es muy cerca a Nigeria, tenemos países y yo decía, no, yo me quería España, país más cerca. Bueno, me llevó a Portugal a los 17 años, 8, y después me trajo acá, en San Lorenzo. Pero primero, antes que me trajo acá en San Lorenzo, ya me llamaron un montón de gente acá, hablando español. A mí me interesa preguntarte esto de, claro, supongo que en Nigeria también, como vos decís, todos juegan al fútbol, hay muchos representantes mirando a quién llevar. Yo en ese momento tengo suerte para estar en la selección. Ah, ok. Porque en mi escuela, yo jugaba en tres escuelas de Nigeria, y en mi escuela salí campeón de la escuela. ¿Y vos figuras? Yo soy el mejor jugador de ese torneo, me da un trofeo. Y bueno, en mi escuela tenía que jugar contra Gana, como internacional. Claro. Bueno, jugamos contra Gana, Gana ganó... Gana-Gana. Sí, Gana-Gana, luego los partidos. Y nosotros salimos, segundo, el técnico, lo llamaron a la selección de técnico. Y ahí ya dicen, bueno, yo a mayoría acá que juega conmigo ya lo conoce. Claro. Y gracias a Dios me ponen mi nombre en la lista. Bien. Bueno, yo tuve ahí... Y ahí cambió todo. Ahí pensás cambiar la vida un poquito. Y ahí ayudás, podías ayudar un poco a tu familia. Exacto, acepto. Ahí porque la selección, viste, te da un poquito plata, ahí yo lo mando a mi mamá. Muy bien, siempre a tu mamá. Porque ahí no me falta nada, tengo comida, tengo todo. Claro. Y yo mando a mi mamá para que mi mamá pueda después allá... Y el lago, ¿la pasaban mal en algún momento? ¿Les faltaba comida? ¿Es difícil vivir en el lago? Sí, sí, sí. En ese momento es muy difícil. Encima que en Nigeria no es como acá, es que vos vas a caminar en la plaza para tomar agua. Claro, sí, sí, sí. Un bebedero. Exacto, un bebedero para tomar agua. En Nigeria tenés que caminar como cuatro cuadras con un balde en la cabeza para buscar el agua. Claro. ¿Entendés? Ahí los traen a casa. Y este ponés lo que podés caminar. ¿Y ustedes eran seis? Eran seis. ¿Más papá y mamá? No. Solo mamá. Solo mamá. Solo mamá. Porque mi papá falleció cuando yo tenía cinco. Y tengo que caminar como diez cuadras. Y en este agua vos tenés que... Que dura casi dos días más o menos en casa. Y yo pienso, con 16 ya te empezaste a ir. ¿Y cómo era el contacto? Porque tampoco tenías, digamos, no tenías celular, supongo. O si ya tenías celular, ¿cómo hacías para contactarte con tu mamá, con tu familia? Porque Haussmann maneja todo. Sí. Claro. Haussmann habla con mi mamá. Cuando yo toco con él, me llamo mi mamá y habla con ella. Habla con mi ser humano. Él maneja todo a Haussmann. ¿Y qué es lo que más te costó cuando te fuiste? ¿Despedirte de tu mamá? ¿Qué era lo que más extrañabas? Los primeros momentos que fuiste a España, supongo, o a Portugal. Extrañar de todo. Todo, ¿no? Todo. Porque yo siempre estaba con mi mamá todo el tiempo, con mis hermanos. Y me falta ese contacto porque mi mamá siempre, toda la noche, antes de dormir, llama a todo para rezar, ¿no? Cuando llega a la noche así y me quedo así en la cama yo solo, ¿viste? Me falta esa mano juntos, ¿viste? Para rezar. La verdad es que me falta todo. Todo. Extraño todo. Esos primeros meses fueron muy difíciles. Muy, muy complicado. Muy complicado para mí. Encima, bueno, cuando me toca ir afuera, tengo todo. Comida, agua, todo, pero la felicidad no está. No está ahí. No está ahí. Y como estoy extrañando eso, que yo tengo que acompañar a mi mamá ahí a buscar el agua, charlar en el camino, cosas así, ¿viste? Y no está, no está. ¿Y cómo sigue ahí? ¿Te vas de Portugal? De Portugal fui a España. España que lleve casi un año. ¿Y cómo era el contacto? ¿Siempre por teléfono, con videollamada? ¿Había videollamada ahí? Porque viste que no había videollamada todavía. No, 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 no hay nada. Porque solo maneja a Haussmann. Todo maneja a Haussmann. Claro. A veces yo me quedo casi tres meses ni hablar con mi mamá, porque Haussmann viaja, ¿viste? Claro. Y yo tengo que ir al club a hablar con el presidente, con un amigo, para poder comunicar con mi familia, me prestar el teléfono, ¿viste? El teléfono. Y ahí te voy a hablar con mi mamá, hablar con mis hermanos. ¿Y en algún momento dijiste, largo todo, no aguanto más, me quiero volver? ¿O siempre eran más fuertes las ganas de jugar al fútbol? Sí, cada vez que yo he hablado con mi mamá, yo lo he explicado todo, que no es fácil. Me dice, mamá, mira, la verdad, acá, te juro, no sé, está todo bien, está lindo, está cómodo. Pero sabés que la felicidad, no tengo eso. Bueno, ese amigo feliz, sabés que para ser un hombre, tenés que enfrentar todo. Ya sé que vos sos muy chiquito, pero una vez que vos podés aguantar eso, más adelante, ese te va a ayudar mucho, ¿viste? Y vos también un poco lo hacías por ella. Lo hacés por ella, por mis hermanos, por mi hermana, que yo la amo mucho. Bueno, tranquilo, tranquilo, claro, era un poco de presión también para vos de querer que ellos estén mejor. Exacto. ¿Y lográs ir a España? Estás un año y en tu cabeza siempre está esto, el objetivo es poder mejorar la calidad de vida de tu familia. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el humor de ustedes? ¿Y cómo te adaptaste al humor de acá? Viste que acá es muy confianzuda la gente, te carga mucho. Sí, sí, sí. No, no, no. No es fácil, ¿eh? Porque acá, bueno, yo acá a Argentina y... ¿Después de España o te venís ya para acá? Sí, después de España fui a Nigeria. Ah, un tiempito. Un tiempito, como una semana. Un día estoy comiendo con mi mamá, me suena el celular. Claro. ¿Viste? Ese número no es número de España. Agarré el celular, escuché como estaba hablando raro, ¿viste? Claro. Lo corté, porque no entiendo nada, estaba hablando de español, porque en España mi equipo habla catalán. Tampoco aprendiste, claro. No, yo no aprendí nada. Solo sabía buen día. Es parecido, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Mi chamo me dice, hola, Félix. ¿Quién habla? Maxi. Bueno, yo soy tu traductor. ¿Quién me traduzco? ¿De dónde? ¿De qué, claro. ¿De qué? ¿No te comentó Haussmann? No, que ya tenía un equipo acá en Argentina, San Lorenzo. Nada, no sabías nada de argentino. No sabía nada. ¿Solo Maradona? Solo Maradona, por mi mamá. Y lo llamé a Haussmann a la noche. Me dijo, sí, feliz. Justo estoy recién terminando hablando con, no sé, Macilo Hauss, Macilo Tinelli, con tatatita, tatata, todo. Yo sé, pero... No le conocías a Tinelli. Nada. Nada. ¿Y te dio ilusión venir a Argentina? La daca, al principio que no. No querías. Porque aparte volviste con tu mamá. Sí. Y con la familia. Al principio que no. Bueno, porque en España yo tengo un amigo, Héctor, habla inglés, como yo, está acá bien, viste, con él, y él me está explicando, cara, que... Estaba cómodo. Estaba cómodo, me sentí cómodo, viste. Y yo dije, bueno, me mandó acá a Argentina, que no conocí. Muy lejos. Muy lejos. ¿Y te pusiste a googlear? Sí. ¿Argentina? Sí. Oh. ¿No estabas tan convencido? Nada. Yo lo vi como un viaje, ¿entendés? Yo dije, no, no, este me mata. O sea, ¿cómo puedes comunicar con mi familia? Eso es lo que más te preocupaba. Exacto. Porque en ese momento, como me falta para estar con mi familia, yo te explico eso porque yo no viví mucho tiempo con mi mamá. Ah, ¿por qué? Porque cuando fui a mi papá, en lo económico se complica la familia. Claro. Yo fui a vivir con otro tío. Claro. Eso es habitual. Es habitual. Porque este tío me puede ayudar. Mi hermano vive con otro. Así, así. Y mi mamá, vivo no. ¿Y qué hacen los chicos de tu edad? Porque ahí tenías cinco, seis, ¿eh? Van al colegio, tienen posibilidad de ir al colegio, o tienen que a veces estar bien trabajar, ayudar en el trabajo del más grande. Bueno, en ese momento, con mi tío, él me mandó tarde, ¿viste? Como yo viví con él un año, con él en casa. Después me mandó siete años. Es medio vago el tío. No, es re vago, es re vago. Yo siempre lo digo, es re vago. Porque cuando yo estuve con mi mamá, yo me acuerdo que la única persona que lo vi es mi papá, cuando yo tengo cuatro años, me agarraba mi mano para llevar a la escuela. Y ahí no fui nunca más. No fui nunca más. Y cuando me mandaba con mi tío, yo decía a mi mamá, con mi tío, con mi tío. Mi mamá decía, no, tenés que ir. Porque si vos me quedas acá, conmigo, no podés comer, porque no tenemos nada. ¿Y estabas lejos? No muy lejos, pero en ese momento, porque yo no podés salir caminar solo. Tenía como ocho, diez cuadras. ¿Y era un poco peligroso? Es peligroso, porque no como acá, si vos caminás, hay luz. Claro. Allá es muy oscuro, ¿viste? Oscuro, ¿viste? No hay luz. Así que llegas a Argentina, te dicen, bueno, te mandan los pasajes. ¿Miedo? ¿Te di un poquito de miedo? Bastante. ¿Solo viajaste? Sí. No, viajé con Evans, un chico de Nigeria. ¿Lo conocías, no? Lo conocí a Evans en Lagos. Ah. Me dijo que él iba a viajar conmigo, me explicó todo, y después me dijo Houseman que charlaré todo con Evans, con la familia, y eso, mucho mejor. Cuando vine acá, no sale nada. Encima que vine acá en junio. Un frío. Hace un frío. Hace un frío. ¿Cuántos grados hace en Lagos, normalmente? No, en Nigeria casi nada. 30, más fácil. Claro. 30, 25. Siempre lindo. Encima que yo vine acá con un musculosa. Musculosa. Con un jean. Un turista era. Salí del aeropuerto así, el viento que me sopla, no sabe nada. Bueno, pero llegaste igual, o sea, un poco triste, pero también con ilusión. Sí, exacto. O sea, era una mezcla. Sí, sí, exacto. Y te llevas a San Lorenzo, que es un club grande. Sí. Eso te sorprendió un poco cuando viste la magnitud del estadio. Sí, sí, sí. Porque es diferente de Portugal, es diferente de España. Cuando llegué ahí, siempre fui a saludar a Diego Simeone. ¿Lo conocías? Nada. Nada, hermoso. A Nexon Vivas. Nada. El propio Otega. Después fuiste averiguando quiénes eran. De que te juegas la mierda. Te juegas bien. Sí, sí. Después, cuando pensaba, preguntaba a mis compañeros, bueno, tengo mi traducto al lado mío. Cuando me explica, Diego Simeone. Claro. Estaba explicando en mi oreja, yo decía, no, déjame, déjame. Porque cuando estábamos los 40 jugadores dentro de la gancha... Te daba un poco de vergüenza. Sí, porque estaba al lado mío, pegábamos todo el tiempo. Marca personal. Sí. Terminamos el entrenamiento, se va conmigo a comer. De ahí, remis a casa. Yo decía que no, Maxi. Déjame. Es que mi novio. Yo quería aprender solo. Y ahí, bueno, con Nexon Vivas, que habla un poquito de inglés. Claro. Empezó a explicar un poquito, un poquito. Y te trataron bien. Estabas cómodo. Muy bien, muy bien. Momento de camiseta, Félix. Vamos a repasar un poquito tu carrera. Vamos a arrancar por esta que pasaste. ¿Qué significa Chicago en tu carrera? Chicago, yo lo creo mucho, el club. Cuando fui allá y no entiendo nada. El fútbol, el ascenso, el bravo. Pero conocí muchísimos amigos. Buena hinchada. Sí. Ah, espera. Sí, la hinchada es bravo, pero la verdad que me apoyaron todo. ¿Y esto? ¿Esto era todo de ilusión? ¿Un club grande? Es impresionante esa organización. La cancha muy grande, ¿no? Grandísimo. No se va nunca la pelota. No, no se va nunca. No se va nunca. Y San Lorenzo, la verdad que yo muy agradecido porque ellos me abren la puerta. No hay fase para mí. Vine a otro país y me sentí cómodo agradeciendo a todos. Pipe Romagnoli, Bernardo Romero, Kili González, Papu Gómez, toda esa gente que me ayuda a acomodar bien. Y mi club, la verdad que es súper agradecido. Muy bien. Hoy estás en Excursionistas. ¿Qué es Excursionistas para vos? Excursionistas es como mi tercer casa. Yo te dedico a la gente de ahí porque la camiseta parece verde, baroncó y verde. Claro. Y me gustó, me gustó porque cada vez que yo golpe la puerta, la gente me abre la puerta. Feliz, contento, porque es que me gusta como mi casa. Estamos metidos en el corazón. Exacto, exacto. Y también pasaste por la CAI. Viento, otra provincia. ¿Qué te pasó ahí? ¿Es como irte otra vez a otro país? No, la verdad que la CAI, puede ser, lo pasé mal. Porque en mi país no hace frío. Y vine acá en junio, que hace mucho frío, me mandaron a la CAI. Hace mucho viento, demasiado. Yo vine acá, no saqué ni campera, nada, y me mandaron allá. No, no sé, casi me moló. Bien, o sea que estás más cómodo acá. Acá de Buenos Aires está bien. Es muy lindo Comodoro, pero hay que estar abrigado. Exacto, exacto. Perfecto. ¿En Nigeria qué come? ¿Qué trañas de qué comida extrañas de Nigeria? Nosotros comemos mucho polenta, arroz con pollo, sopa, pero con diferentes verduras, cosas así, viste. Y cuando vine acá y encontré pasta, encontré puré, qué sé yo. ¿Te gustaba la comida? No, yo hice no. Carne sí, come carne. ¿En Nigeria se come un asado? No es como un asado, es como carne, pero más picante, viste. Claro. Y comemos carne. Yo cuando vine acá, vio comer carne, casi un mes carne, ¿eh? Vivo todos los días, todo. ¿Pero por qué? Porque era lo más fácil. Lo más fácil porque en el menú yo no puedo leer, no sé quién, porque todo es español, ¿viste? Y carne, aprendiste carne. Yo decía, no, ¿qué hay? Yo quería carne. Pero bueno, te fuiste adaptando. ¿Y el fútbol qué te pareció? ¿Te parecía difícil? Sí, muy difícil. ¿Qué? ¿La velocidad? La velocidad, uno o dos toques. ¿Lo estabas acostumbrando? No, 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 no. Con nosotros comemos más linea, viste. Todo para adelante. Todo para adelante. Y me costó. Y Simeone es muy exigente también. Exacto. El profe es más que Simeone, Otega. Encima que Otega... Te retaba un poquito. Me reta, yo sé, pero no es nada malo, pero como grita, viste. Yo decía, profe, ¿qué pasó? No, me dijo, no, es así, porque siempre... Que grita... Que vos te tenías que adaptar también a que el grito no era un reto, sino era una manera de alentarme. Exacto. Yo siempre pensé que él me estaba retando, viste. Me va a pegar. Yo decía, siempre es así, así, tranquilo. Cool down, cool down, cool down, viste. Me grita todo el tiempo. ¿Terminabas de entrenar? ¿Volvés al... que estabas en un hotel al principio? No, no, no. Un apartamento. Un apartamento, bien. Y ahí cuando llegabas a la noche, es cuando bajabas un poquito y pensabas siempre en Nigeria. Siempre. Cada vez que terminas el entrenamiento, quiero hablar con mi mamá. No solo con mi mamá, con mis hermanos, viste, para preguntar cómo fue, cómo te fue el entrenamiento. Y cuando llegas a mi casa, cuando mi cuerpo se pone frío, así, yo primero viví como dos, tres semanas solo, porque mi amigo Evans está en un hotel. Claro. Yo me quedo así, frito, viste, no puedo hablar, porque tú estás mirando el techo. Claro. Ahí yo tengo que pedir a mi amigo que me trae Evans. Porque... ¿Para poder hablar con nadie? Exacto, para poder hablar, para poder mirar teles, para poder charlar, porque si no, como de entrenamiento, voy a mi casa, me quedo todo el día mirando teles, ni hablar con nadie, solo. No, no, ahí cuando... Es raro. Es muy raro. Primero, bueno, cuando estuve en San Lorenzo, concentra con Bernie Romeo. Yo no sé quién es Bernie. Estamos dormiendo en la cama y habla como... ¿Qué estás hablando? Me dice, ¿estás hablando inglés? No, eso no es inglés, amigo, yo no entiendo nada. No, no, Félix, porque mi inglés es very bad, very bad. Sí, sí, ya lo sé. Y si mi inglés es very bad, yo sé, está bien, está bien. Bueno, con él, pensé a llegar bien, con Bernie, me acompaña, uno de los más grandes. Sí, muy buen tipo. Después vine Pipi de Manioli en portugués, creo que después de dos semanas llegué Pipi. Tampoco habla inglés de Pipi. Nada, nada. Después tengo Kili González, que se carga de todo. Se reí y todo, y bueno, yo también empecé a soltar un poquito. Un poquito de a poco. Empecé a soltar. ¿Y cuándo empezaste a hablar más fluido? ¿Cuándo empezaste a tener un poquito de relación? ¿Cuándo conociste a tu mujer? ¿Cómo lograste quebrar esa barrera? Ah, no, después me costó bastante. Y después cuando conocí a mi señora, bueno, ella hablaba un poquito de inglés, hablaba por mensaje, ¿viste? Yo le mandé mensaje en inglés, me contestó, en inglés todo, así. Ella me ayudó mucho, muchísimo. Empecé a hablar con español, ya me empecé a enseñar. Claro. Cómo poner los verbos, todas las cosas así, bueno. También para vos fue un cambio de vida tener una compañera. Sí. ¿Te cambió todo? Me cambió todo. Me cambió todo y empecé a sentir más la familia de ellos. Ella me llevó a fin de semana porque en San Lorenzo no salgo. Claro. Todo fin de semana cuando jugaba un partido yo me quedaba dentro mirando tele. No salí. Era un tigre encerrado. Y con ella, bueno, fin de semana me llevó a la casa de su hermano para empezar a soltarme. Empezar a disfrutar un poco. Exacto, exacto. Y bueno. ¿Y tu mamá la conoció? Por foto. Por foto. Por foto. O sea, está pendiente el viaje. Exacto. ¿Cuándo volvemos a Negería? Ojalá, ojalá. Hay que hacer una vaquita. No, no sabe, no sabe. La única vez que fui a Negería fue el 2016 cuando mi compañero de Barracas me regaló un pasaje. Es increíble. ¿Qué pasó? Un día te sorprendieron con un pasaje. Cuando yo estuve en Barracas, a los dos meses, yo tengo un amigo. Me empezó a preguntar, ¿dónde vivís? Y yo decía, mira, yo viví en tal y tal lugar. Ah, te interrogaba un poco sobre tu vida. Sí, todo el tiempo me preguntaba. ¿Quiere secuestrar? Sí, yo la verdad no pensé que ellos iban a comprar un pasaje. No pensé en nada. Porque yo siempre que no quería hablar con mi familia, porque extraño mucho. No, me dice, tranquilo, Negrito, me dijo. Tranquilo, tranquilo. Estabas tramando a alguien. Sí, 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 me dice, tranquilo. A los seis meses, cuando pasaba largo tiempo así. Y un día terminamos el entrenamiento. Y encima faltan cuatro partidos para terminar el torneo. Me llamaron todo. Yo decía, ese que me llamaron todo, algo está pasando. Yo primero pensé que me quiere echar primero mi familia. No, no, no. Viste que uno piensa lo malo. Sí, sí, no, no. Primero pensé eso. Pero cuando vi la cara de mis compañeros, estaba riendo, ansioso. Algo está pasando. Algo bueno. Algo bueno. Cuando estés con mi hijo feliz, ya tengo un pasaje para vos en Egeria. No, te juro, no, no, no. No puede creer. Empecé a llorar, llorar. Viene todo, me abrazé todo. ¿Le dijiste a tu mamá que ibas o no le avisaste? No, no, no. Encima que ellos, cuando me avisaron, faltan cuatro partidos. Y falta un mes. Ya no querías guama. Ya no querías guama. No querías guama. No me pasa tiempo, no pasa tiempo. Claro. Y ahí avisa a mi hermano, el más grande. El más grande. Yo creí de sorpresa. Viene, avisa a mi mamá. No, feliz, vamos a avisar a tu mamá. No, 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 no. Llegó a Egeria. A la mañana, siempre mi mamá limpia la vereda, ¿viste? Y vi el auto de mi hermano. Viene de lejos. Ah, está re contenta. Y cuando yo salgo del auto, no sabe mi mamá. Tiene la cosa. Ese feliz limpia sus ojos así. Y cuando vine así, no... Un abrazo. Un abrazo fuerte, fuerte, gritando, salí todo el mundo afuera. ¿Cómo es el barrio? ¿Te conocen todos? Sí, 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 sí. Es chiquito. Como yo te digo, hay como dos, tres cuadras así en cancha, ¿viste? Es chiquito, es la calle Ripio, ¿viste? Sí. No, cuando salí así... Enloquecida. No, o sea, yo también contento. ¿Y te hicieron una comida especial? Sí, 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 sí. ¿Qué te hizo? Polenta. Polenta. Polenta, es la comida que me gusta más. El sueño, entonces, es decir, con tus hijos a Nigeria. Sería un poco la frutilla del postre que tu mamá conozca a su nieto. Exacto. Yo, mi sueño, ya le digo que ojalá que mis hijos con eso suben. Y te hago una pregunta, el fútbol, ¿cómo estás? Porque obviamente llegaste a un club grande. ¿Qué balance haces hoy que tenés 31, que estás jugando? ¿Pensás que podrías haber dado más? ¿El hecho de estar fuera de tu familia te jugó en contra? ¿O estás satisfecho con lo que estás satisfecho con lo que hiciste en el fútbol? Y la verdad que quiero avanzar más. Yo creo que puede haber dado más. El tema es que cuando dejo a San Lorenzo, como no tengo mi representante, pensar en manejar mis cosas solo es muy complicado. ¿Complicado? Muy complicado, pero siempre, siempre, yo siempre agradezco a Dios y siempre consigo equipo. ¿Siempre? Siempre consigo equipo. ¿Y hoy sentís que estás en un buen momento, que entendiste un poquito más cómo jugar? ¿Te adaptaste mejor? Exacto. Ahí me sentí más cómodo, más tranquilo. Y tenés contacto en excursionistas, pero me dijiste que aparte estás dando clases, haces entrenador personal. Sí. Después de mi entrenamiento, yo tengo varios chicos también que están entrenando. Contento, feliz, también lo estoy estudiando como entrenador, también en la escuela de Menotti, que ese también me está ayudando mucho. ¿Vas a ser técnico? Sí, sí, sí. Es un sueño mío también para cumplir, si yo quieres. O sea que estás haciendo un montón de cosas para poder quedarte y vivir un poquito más cómodo. ¿Podés ayudarle a tu mamá cada tanto? ¿Podés mandarle algo? Sí. Ese es mi sueño también, para ayudar a mi mamá. Claro. Ayudar a mi mamá, mis hermanos, tengo amigos también para ayudar a ellos porque son amigos de chiquito. Cuando yo no tengo nada, ellos también apoyaron también en su momento. Tengo ganas de pagar a ellos también, si yo quieres, más que ellos a mí. Me tocó jugar con nigerianos y uno de mis jugadores favoritos era... Bueno, Kocha fue un monstruo. Es una especie de maradona allá, es tratado como un ídolo. Sí. Y Dani Mokachi, no sé si conoces. Sí, sí, sí. El delantero, el Kanú. Sí. Kanú también, Kanú. ¿Y ellos ahí son como ídolos o son uno más? No, no, como ídolo. Ídolo. Ídolo, ídolo. De la selección, es un ídolo del país también, porque la gente lo quiere mucho. Bien. Bueno, la verdad que tu historia es increíble, todavía sigue. Quiero ver esa foto, la mamá con los nietos, eso lo tenemos que lograr. Ojalá. Es el objetivo. Ojalá. ¿Sabés qué? Si me pasa eso, me puede morir, ¿eh? No, no, entonces no, no, no. Vamos a buscarle una vuelta. No, no, no sabés, la verdad que es una felicidad mía. Claro, es un objetivo. Yo tengo dos hermanas, una se llama Elizabeth y Victoria. Y Victoria falleció hace cinco años. Y ella, Victoria me ayuda mucho cuando yo no tengo plata para viajar a la selección. Y ella me dolió mucho porque no puedes pagar a ella. Claro, no la pudiste devolver. Bueno, pero todo eso, de alguna manera, ella debe estar contenta que logró que vos estés acá, que tengas dos hijos también, que formes una familia. Vos sabés que para terminar siempre le pregunto o le digo a los entrevistados que se definan. Y entonces te pregunto, ¿quién es Félix Orodek? Siempre mi mamá me dijo, yo soy imparable. Imparable significa unstoppable. Yo soy eso. Voy a decir para adelante. Nadie me puede parar. Así que siempre estoy súper feliz. Contento, alegría, donde me toca. No sé, en el funcionista, donde me toca. Acá, feliz con usted. Y yo creo que está así. Yo creo que sí, creo que estoy feliz. Bueno. Y contento. Me parece espectacular. Y yo creo que todos tus sueños se van a cumplir. Ojalá. Así que vamos por eso. Ojalá. Y no aflojes. Ojalá, ojalá. Un placer. Muchas gracias.